Con lágrimas en los ojos, Ángela Aguilar agradece a todo el público y a todos los fanáticos quienes la han estado apoyando en estos tiempos tan duros y nos comenta cómo ella lo ha venido superando. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Estas navidades van a ser bastante duras para la familia Aguilar. Luego de darle un último adiós a una de las más hermosas y exitosas mexicanas en el mundo entero, nuestra queridísima Flor Silvestre. El pasado 26 de noviembre lamentablemente dio su último respiro y esto ha sido algo completamente devastador para toda la familia. El día de hoy Ángela Aguilar hizo un live agarrando fuerzas y retomando todos los buenos recuerdos para decirle al público mexicano que ella está totalmente agradecida que por más de 90 años su abuela estuvo con vida y dándolo todo. Sobre todo que corrió con la suerte de haber tenido a su abuela viva durante todo este tiempo y haberle enseñado a cantar, haberle enseñado su buen gusto y pues evidentemente Ángela diciendo todas estas palabras rompió en llanto. Dios nos dio esta oportunidad de poder estar junto a mi abuela muchísimo más tiempo de lo que normalmente estaríamos. Amigos, Ángela Aguilar pues era una de las consentidas de Flor Silvestre. Para ella ha sido muy dura esta partida, sin embargo pues ha contado con el apoyo de todos sus fanáticos y también pues del público quien en alguna ocasión escucharon alguna canción de la mismísima Flor Silvestre o de Antonio Aguilar y hoy le estarían brindando un apoyo completamente enorme. Ángela pues le da gracias, incluso durante su live comentó que su abuela seguramente está en el cielo viendo todo el apoyo que están recibiendo pero sobre todo está viendo como el público mexicano vuelve a revivir sus canciones, sus proyectos y es recordada como una de las mujeres más emblemáticas del pueblo mexicano. Ángela dice que su abuela seguramente está muy agradecida con todos gracias a esto. Y de seguro está muy, muy contenta de tener ese público de nuevo y... Para Ángela y toda su familia pues esto ha sido bastante duro de atravesar. Ángela nos comenta pues que este 6 de diciembre se llevará a cabo un homenaje en el cual cantarán varias canciones para recordar y pues ella invita a todas las personas a asistir aunque sea un ratito. 6 de diciembre vamos a sacar otra vez como homenaje y... Amigos, Ángela Aguilar nos confiesa algo completamente tierno y es que durante estas dos últimas semanas que han sido como una pesadilla para toda la familia ella pues ha recurrido a la música de sus abuelos, ha recurrido a la música de su abuela sobre todo y pues ha sentido una conexión completamente enorme que ella nunca se imaginó pues que algo como esto la iba a calmar tanto en un momento como el que ella estaría atravesando. Voy a decir que muchas de estas canciones me han ayudado y acompañado durante este tiempo. Amigos, Ángela también entiende que en algunas ocasiones pues hay ciertas vivencias, ciertas situaciones que uno tiene que enfrentar con el alma y pues ella dice que el tiempo de Dios es perfecto y es algo que ella comprende completamente. Dios hace las cosas en las horas que necesitan pasar así que... Amigos, por otro lado pues hay una canción que Ángela Aguilar nos comenta en la que se ha refugiado en este último mes, en esta última semana que ha sido tan dolorosa y se trataría de dos almas y esto es lo que dice Ángela Aguilar. Cuando dos almas me ha acompañado durante todo esto y ha sido... Amigos, definitivamente nos parte el corazón ver a la más chiquita de la dinastía Aguilar con lágrimas en los ojos porque realmente entendemos por lo que está atravesando. Yo los invito a que le envíen un mensaje lleno de cariño, un mensaje lleno de amor y por supuesto que asistamos este 6 de diciembre a este gran homenaje que se le hará a nuestra queridísima Flora Aguilar. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up y recuerda formar parte de nuestra familia poniéndote acá en el botoncito rojo.